No están descalzos No están descalzos No están descalzos No están descalzos Vamos a ir al túnel ¿Sí? A ver Quítate y quédate ¡Catia! ¡Ay Dios mío! No se acerca más Casi entre más le acercas menos se va Es un pájaro ahí de enfrente Ni siquiera deja ver nada A ver por qué te metes Verde así con esta movida Ni se ve Esta movida Y con ese celular ahí atravesado Estoy tomando fotos Ya está grabando El puente El puente No te muevas ya No te muevas ya No te muevas ya Ahí está mierda Mira Mierda El túnel Un corto cajito Vamos a ver cómo se vio Vamos a ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver ¿Aquí cómo se llama Teta? Aquí las carreteras Las carreteras De la autopista Vamos a ver El túnel de infierno y yo de